Esta en la bondad, salve, 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 miren bella, que el Señor del cielo es mucha grandeza, cuando lo exclamaron, su madre lloró, solo por el hombre siento un pecador, solo por el hombre siento un pecador, salve, 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 miren bella, que el Señor del cielo es mucha grandeza, que el Señor del cielo es mucha grandeza.